Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar cómo poner la huella digital en tu CT Blade I53 Pro. Por lo primero tenemos que dar para aplicación ajustes, después de eso bajamos la lista y abrimos pestaña seguridad. Aquí más arriba a derecha pulsamos más arriba opción huella digital y aquí bueno más arriba pulsamos gestor de huellas. Aquí confirmamos nuestra pin patrón o contraseña que tenemos en nuestro dispositivo, si no tenéis, pues tenéis que establecer necesariamente. A ver, ponemos nuestro patrón y aquí pulsamos después de eso registrar nuestra huella digital. Y a ver, ¿dónde está el sensor? El sensor está bueno aquí atrás, en atrás bueno, tenemos aquí el sensor. Y aquí tenemos que presionar con el dedo con el que queremos desbloquear nuestro dispositivo, aquí bueno. A ver, ya presionamos. Presionamos varias veces hasta que se escanea bien y tenemos que también cambiar de posiciones. Así ya como es muy rápido hemos añadido una huella digital y después de eso más abajo pulsamos opción aceptar. Y a ver, aseguramos que si ya podemos desbloquear con nuestro dedo. A ver, presionamos. Y sin problemas ya como ya hemos añadido una huella digital a nuestro dispositivo. Muchísimas gracias por ver este video. Dejadme un gusto comentario. Hasta la próxima.